Gracias. ¿Lo conocen? Pues lo recomiendo mucho, mucho lo recomiendo porque es una gran lección del Cristo que la religiosidad natural ha formado de ese Cristo y la religiosidad auténtica de Cristo porque está fundada en esa religiosidad. ¿Quién es el autor? ¿Recuerda el nombre del autor? De todas maneras se encuentra. Gracias. Muchas gracias. 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 Maristán de Granada. Maristán de Granada que se pone como ejemplo precursor del Hospital de los Inocentes de Valencia en su documentación histórica no aparece ni una sola vez ningún médico médico. nunca. 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 Aquí ya en los primeros años tenemos los mejores médicos de Valencia, es decir, del mundo en aquel entonces. La siguiente pregunta. No, estaba el... Los inventaron los compañeros de la hermandad y hemos comprado cuatro libros. Vale. Hemos comprado cuatro libros. Uno está en el Numa, el que lo quiera mirar, están en la biblioteca de la Numa, otro tengo yo, original, y dos más tenemos en el capítulo, en la historia del Padre Sofre. Porque nosotros hicimos mis compañeros de donarlo a la hermandad seguidre y a la basílica, que está todo completo el libro de... el libro blanco que se ha hecho y que está... que ya no se vende, está desbloqueado. En ningún lado ya no se encuentra y no vamos a encontrar los cuadros que hemos comprado. Toda la gente que quiera en el Muma de la basílica está en el libro, original. Muchas gracias por la... Primero, gracias don Vicente por la calidad de su exposición. Es tan densa que hay que rumiar mucho lo que ha dicho. Definiendo muy claramente cuál es el objetivo real, la vida eterna. No hay otro. Pero quería destacar un detalle que creo que usted lo ha dejado bastante claro. La importancia de María en la historia de la salvación. Dios nos ha salvado, pero el sí de María fue importantísimo. Yo entiendo que en fin, su conferencia es para meditarla con mucho detalle. Ha dicho usted cosas clarísimas que nunca yo lo había oído tan claro como usted lo ha expresado. Muchas gracias por su ponente. Gracias a usted. Simplemente agradecer al primer ponente el que nos haya situado al Padre Joffrey de una forma que muchos hemos conocido como una leyenda, como algo que ha ocurrido en un momento dado, pero que en esa exposición que nos ha hecho nos lo ha situado políticamente, religiosamente. Yo creo que también es importante que los religiosos, o sea, que las personas que estamos dentro de la Iglesia podamos no solamente dar fe de nuestras creencias, sino también esa situación que nos ha colocado. Y además lo ha hecho de una forma tan pedagógica que me ha parecido estupenda. Y luego, con respecto a don Vicente, pues ese último que yo creía que iba a ser decálogo, que no ha sido un decálogo, que han sido doce puntualizaciones muy importantes, que nos las hagan llegar a través de... Sí, porque ya que ha tenido que prepararlo y le ha servido para hacer toda esta ponencia, pues que nos pueda llegar. Si no toda la conferencia, por lo menos esos últimos doce puntos que nos lo han resumido. Muchas gracias. Cuando nos entreguen nuestros ponentes los resúmenes, un pequeño esquema de ellos, nosotros los tendremos a vuestra disposición. Si alguno no ha hecho todavía la hojita para recibir las informaciones de la delegación, háganlo, porque la vamos a utilizar para mandar la documentación. Si alguien quiere recibir los resúmenes de las ponencias, pues nos entrega el papelito y nosotros lo hacemos llegar. Fácil. Y si no lo desea, pues nos entrega el papelito. Ya está. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Estaba dirigida a las palabras del padre Vicente. Decirles que este verano estuve ingresada en el Hospital Clínico de Valencia durante siete días a causa de una colitis ulcerosa grave. Y despertó, se me despertó la fe. O sea, no lo cogí en mal, sino cogí en bien. Entonces, a causa de la medicación, me despertaba a las tres de la madrugada, por ejemplo. No podía dormir, me besaba el rosario y tenía momentos grandísimos de silencio y oración, porque como estábamos aún con el tema del COVID, no quería ningún familiar. Eso lo digo por las palabras, despierta la fe. Sí, despierta la fe. Son cosas de nuestro Señor y es así. A lo mejor si nosotros no encontramos momentos, pues tal vez Él se sirva de esos momentos para estar con nosotros. Ahora, en casa tenemos cerca un caso que es muy duro, porque es una madre que tiene un hijo de unos 30 años que está con un cáncer, metástasis y todo eso. Y en este caso, pues ha ocurrido esto y también lo contrario, porque Él, que es una persona joven que no iba mucho a la iglesia, que no tenía mucho interés, de repente, pues Él como parte, su enfermedad era de testículo, pero la metástasis incluye el cerebro. Y entonces, Él ha estado en algunos momentos inconsciente, no lo ha vivido bien, pero al despertar, a pesar de que ahora tiene una parálisis, bueno, es una cosa muy terrible. Él es el que más ha animado a la fe a los demás, porque Él, que no venía nunca a misa ni nada de eso, Él es el que dice ahora a su madre y a todos los que le visitan, Dios existe, yo lo he visto, he tenido la experiencia. Y es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y no me pasa nada si me voy, lo tengo muy claro, porque esto no ha terminado, Él está en una situación verdaderamente muy dura y difícil. Su madre, en cambio, es el otro caso, es el caso de alguien muy creyente, una persona que siempre ha estado en la iglesia y que ahora está con la boca abierta, casi sin poder articular una palabra, porque esto es durísimo para una madre, como es normal. Entonces, Él no lo puede entender, pero ¿quiénes somos nosotros ahora para explicárselos? Bueno, ustedes están mucho más habituados que yo a hacer este acompañamiento, es simplemente estar allí, estar presente, acompañar. Uno de esos puntos ha dicho que la mayor salud es la prevención, ¿no? ¿Me oye? Sí, 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 sí. ¿Es eso? Sí, he dicho que, bueno, salud es salvación. La salvación tiene que ver con la presencia de Dios. Y, digamos, una de las consecuencias de lo que nosotros hablamos cuando, por ejemplo, hablamos de la salvación que representa la Inmaculada Concepción de María, una de sus enseñanzas, es que se puede salvar tanto arreglando lo que está mal como evitando que llegue a suceder. Eso es lo que digo. Entonces, la mayor salvación de todas, la más excelente, porque es la que hemos visto en María, no ha implicado curarla del mal, sino protegerla del mal. Sí, se conserva entera, sí, está publicada. Pues aquello la daba por ella y no la he leído. Sí, está en valenciano, sí. ¿Perdón? Valenciano, sí. En valenciano antiguo. Se conserva en el libro de las constituciones del hospital de los inocentes. Toda la documentación histórica del hospital de los inocentes, el hospital general, se conserva íntegramente. No ha sufrido ningún azote de la guerra, ninguno. O sea, yo me he saltado lo primero del sermón y he leído al final lo de cuando ponía que le cambiaba el nombre y que decía que era prior, no, ministro, en vez de superior o comendador, algo así. Lo anterior, que yo no he leído, hace referencia al sermón del padre Jofre. Muy bien, si no hay alguna… La última pregunta, la última, y ya pasamos al final porque tenemos que concluir a las dos, necesariamente. Lejos, Fas, de las últimas intervenciones de previsitación a la mesa. En sí, os quisiera mostrar un cierto sentimiento que creo que puede ser parecido al del laicado normalito, corriente o numeroso. De nuestra iglesia, he entendido, creo, he entendido a los ponentes, pero a la vez me ha resultado nuevo. De alguna manera, como un discurso, unas palabras, un mensaje que no tengo. Y creo que es necesario, o sea, que no necesitamos, pero a la vez, a la vez me he alegrado y me ha gustado, pues a la vez me doy cuenta que no… ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué hace falta? ¿Qué nos pasa? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, espero que esa novedad no sea de romperles cosas o de estropearles lo que ya creían, sino de ir añadiendo. Siempre uno puede pensar mejor su fe, nunca está totalmente pensada. Eso es lo que hace la teología en principio. Muy bien. Pasamos ya a la conclusión de la clausura de este encuentro. Ante todo, transmitiros los deseos de don Enrique Benavent, nuestro señor arzobispo, que le hubiera gustado participar aquí. Pero coincide este acto con la peregrinación de las vicarías 3 y 4 a la Catedral de Valencia, presididas por la imagen peregrina de Nuestra Señora de los Desamparados. Que a las 11 menos cuarto tenía que comenzar en la Plaza de la Virgen, a las 12 la misa y, claro, una misa de esas dura hora y media pasadas. Con lo cual, aunque la intención del señor arzobispo era venir a la conclusión, a la clausura, no ha podido ser. Para el próximo año ya me ha dicho que estará. Seguro. Seguro. Bueno, le agradecemos los deseos de nuestro arzobispo, el deseo de estar aquí. Y lamentamos que no haya podido escuchar a su sucesor en su Cátedra de Mariología, como al señor, como a nuestro padre mercedario, que nos ha hecho esa exposición tan perfecta y tan bien documentada del padre Jofre. Mi agradecimiento personal para todos vosotros en esta fría mañana. Espero que hayáis disfrutado de ella. Recordad que si queréis recibir las ponencias o los resúmenes, los esquemas de nuestros ponentes, por favor, haced el papelito y os lo mandaremos por correo. Y si queréis que lo mandemos a alguien más, pues lo decís también. No hay ningún problema. Y nada, y haceros toda vuestra colaboración. Recordad que a partir del mes de marzo, a partir de mediados de marzo, continuamos con nuestras conferencias mensuales en la calle Avellanas sobre María, madre de los enfermos, la madre de Utsamparats, madre de los enfermos. En que continuaremos todo ese desarrollo histórico que comenzó con la vida y obra del padre Jofre y tiene como finalidad, pues, esa exposición maravillosa de don Vicente Tur, que, como ha dicho hace un momentito, esa reflexión teológica final siempre se queda para el final y casi nunca se llega. Muchas gracias a don Vicente Tur y al padre. Y ahora, todos juntos, nos ponemos de pie y hacemos la oración final. Oración a Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Todos juntos? Amparanos, Señora y Madre Nuestra. Ampara a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestro mundo actual. Aleja guerras y discordias. Une los corazones divididos con alegría de sentirse junto a ti hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren. Consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos a virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria junto a Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a todos vosotros y que tengáis buen regreso a vuestras casas. Que Dios siempre os bendiga y la Madre de Dios nos ayude y nos proteja. María, Madre de los enfermos. Gracias. Gracias.